Gobierno local y oposición han mostrado diferentes valoraciones sobre el desarrollo de las fiestas de San Bartolomé en Nerva. Mientras que desde el equipo de gobierno y el partido político que lo sustenta, el PP en minoría, las valoran de forma muy positiva, dando las gracias a todos cuantos las han hecho posible, la oposición, PSOE e Izquierda Unida, las califican de muy mejorables y marcadas por la incertidumbre. Por Nerva ha declinado la invitación donde viniera a realizar esta valoración. El concejal de Cultura, Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Nerva, Fran Vázquez, ha agradecido públicamente el esfuerzo realizado por todas las personas e instituciones que han hecho posible que las fiestas de San Bartolomé se hayan desarrollado con normalidad en un formato marcado por la situación económica financiera del consistorio municipal, pero sobre todo ha agradecido la participación de la ciudadanía haciendo suya las fiestas. Fran Vázquez, bueno termina ya prácticamente lo que ha sido esta fiesta de San Bartolomé a todas las personas que han conseguido que esto sea un milagro. Estamos en la puerta de la iglesia y yo creo que que hayamos tenido fiesta este año ha sido un verdadero milagro. Darle las gracias a los trabajadores del Ayuntamiento que hasta el último día se están dejando la piel para que esto salga perfecto. A las fuerzas de seguridad gracias a ellos y a la actitud de todo el pueblo de Nerva queda una noche como te he dicho pero actualmente sin ninguna incidencia reseñable. Darle las gracias a Diputación también por el concierto que nos brindaron ayer y bueno darle las gracias al pueblo de Nerva. O sea era muy difícil, muy difícil, muy difícil con el formato de fiesta que hemos tenido que hacer que bueno no sabía, era una incertidumbre, no se sabía cómo realmente iba a responder el pueblo y yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Simplemente hay que ver cómo ha estado todos, las sesiones Bermud, darle también las gracias a los hosteleros de Nerva que han colaborado a mediodía y por la tarde tengamos una fiesta acorde con el pueblo y como te decía sobre todo a los ciudadanos. Ayer estaba la caseta, ha estado bien todos los días pero ayer fue enorme. La diana yo creo que hoy me decían que hacía muchos años que no había una diana así y bueno hay un refrán que dice que el dinero no da la felicidad. Yo creo que lo podemos aplicarlo como resumen de estas fiestas, ¿no? Ha sido un formato no pensado obligatoriamente sino un formato que ha venido obligado por la situación económica del ayuntamiento pero bueno que por las muestras de agradecimiento que he recibido durante todos estos días yo creo que ha sido un formato que ha encajado perfectamente con la ciudadanía, ¿no? El otro día decía uno que las fiestas no las hacen las actuaciones ni las orquestas, que las fiestas las hace el pueblo y yo creo que Nerva ha hecho una fiesta de San Bartolomé como se merecen. En los próximos días sacaremos al público y para que conozcan todos los vecinos el balance económico de las fiestas pero yo ya te puedo adelantar que estamos hablando de casi una tercera parte de lo que costaban las fiestas anteriormente. Rondaban unos 100.000 euros, no vamos a pasar casi seguro de los 20, 25.000 euros, así que yo creo que Nerva ahora es lo que nos toca, apretar. Sí pediría ya a partir de ahora que hubiera un punto de inflexión, que no hubiera los bulos en redes sociales, los bulos no benefician para nada al pueblo de Nerva y nada, nos toca remar a todos juntos y yo creo que agradeceros a vosotros también vuestra presencia en todos los actos y darle las gracias a todas las personas y al pueblo de Nerva por hacer la fiesta que han hecho este año porque realmente las fiestas las han hecho ellos. El portavoz del Partido Popular, Francisco Granado, ha calificado las fiestas de decentes dentro de lo que cabe con una valoración global también muy positiva marcadas por el ajustado presupuesto municipal destacando también la participación ciudadana. Las fiestas patronales de este 2024 campo no hay otra forma de valorarlas positivamente, han sido unas fiestas que se han ajustado al presupuesto municipal, puesto que si no hay para arreglar calles o para ayudar a los vecinos, tenemos deficiencias en otros aspectos de la convivencia en la localidad, no podíamos derrochar el dinero en unas fiestas patronales por todo lo alto. Yo creo que nos vemos ajustar el presupuesto y han sido unas fiestas patronales muy decentes dentro de lo que cabe con la caseta municipal con bastante afluencia en el día de ayer y esperemos que en el día de hoy sin que hayan culminado la fiesta siga en el mismo estilo. ¿Cómo ha visto la participación de la gente? Porque en las ferias ya se hablaba en estos últimos años que tenía una presencia muy importante tanto en la mañana, sesiones Bermón, ¿cómo lo ha visto en líneas generales? En líneas generales yo la tengo que valorar muy positivamente, ten en cuenta que también Nerva no se queda fuera de las afluencias económicas con respecto a lo que vivimos en el país, los precios cada vez debido a la inflación suben año tras año y trimestre tras trimestre y no podían quedarse fuera, unas fiestas patronales que se celebran en las últimas semanas del mes de agosto y por lo tanto las familias no tienen el presupuesto a lo mejor que quisieran para podérselo gastar en esta fiesta. Y bueno, ¿ha sido esta feria, corríjame si me equivoco, el tener una especie de carrera de obstáculo teniendo que ir salvando muchas cosas que han ido aconteciendo? Totalmente, pero lo más importante es que los vecinos y vecinas de Nerva hayan podido disfrutar de su fiesta, que no se hayan quedado y dentro de lo que cabe yo creo que se tienen que sentir orgullosos con lo que se ha podido y la programación que se le ha podido ofrecer. Por tanto, valoración positiva. Muy positiva y esperando al día de hoy, en cuanto a seguridad ciudadana, tampoco había que reseñar grandes incidencias y esperemos que la noche continúe igual. Por su parte, los grupos políticos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, a excepción de Pornerva, que ha declinado a celva o acción alguna, han calificado las fiestas de muy mejorables y marcadas por la incertidumbre. Desde la bancada de la izquierda critican al equipo de gobierno por su falta de organización a la hora de abordar estas fiestas, salvadas, según ellos, gracias a la colaboración de bares y ciudadanos. También han criticado la tardanza en la publicación del Nervaem y su uso partidista, así como a la primera de las dos tianas programadas a cargo de una charanga foránea, entre otras muchas matizaciones. Manuel Matías Cornejo, bueno, ya tramo final de esta Feria de San Bartolomé, ¿qué valoración hacen desde el Grupo Socialista? Bueno, pues la valoración, sobre todo, de incertidumbre, yo la llamaría así en estas fiestas. Hasta incertidumbre llegamos el equipo, el alcalde, los que gobiernan, llegan tarde. O sea, yo creo que es la primera vez en la historia que el Nervaem se entrega el día 21 de agosto. Y bueno, al final, una valoración. Ayer estuve yo, bueno, todos los días en la caseta y ayer la verdad que hubo bastante gente. La gente de Nerva sabemos que nos echamos a la calle. La Diana, la verdad que también lo he visto, no fui a la Diana, pero en los vídeos la verdad que lo he visto también con bastante gente. Y bueno, y con polémica, ¿no? Con polémica de que el primer día de Diana fue una charanga, no se contó con la banda de música. Y bueno, al final esto, resumirlo en dos minutos, es muy complicado, ¿no? Pero lo que no puede ser de que el año pasado, que estaba la cosa igual de mal que este año, hacemos seis dianas, siete días de fiesta. Este año, hasta dos días antes, no se sabía quién iba a venir. Actuaciones de última hora y bueno, y al final, yo lo definiría en eso, ¿no? Y la incertidumbre y luego, pues al final, si te lees el Nerva, y que yo evidentemente ya lo he leído, las pinceladas, ¿no?, del saludo al alcalde y el saludo al concejal de fonteo, pues evidentemente es un saludo dramático, estamos en fiesta. Y entonces, yo creo que todo el mundo ya se ha enterado de que Nerva tiene una deuda de 12 millones y bueno, y que los culpables, según ellos, pues es el PSOE. Yo creo que eso ya Nerva lo tiene más que claro, ¿no? Entonces, pues la verdad es que en esa tónica no podemos, o no deben de seguir, ¿no? Arremánguese, ya llevan un año. El pueblo, la verdad que la gente, sobre todo que viene de fuera, está que da pena de verlo. Y sobre todo, ya te digo, la incertidumbre de no saber, hasta dos días antes, cuándo sale Nerva y cuándo no sale, si va a haber orquesta, si no va a haber orquesta, si va a haber actuación. Al final, las cosas de última hora, ¿no? Y es comprensible, o sea, yo, al final, el ayuntamiento al final lo está dirigiendo el alcalde con el concejal no adscrito y otro concejal más, ¿no? Y esto tiene mucha responsabilidad y mucho trabajo como para que tres personas, además, fiscalizándolo todo, lo puedan llevar para adelante, ¿no? Entonces, sobre todo, como empezaba, ¿no? La fiesta de incertidumbre y bueno, y gracias a Dios el pueblo de Nerva se echa a la calle y ahora, bueno, lo hemos visto en San Bartolo, la iglesia repleta y nada más, ¿no? Porque hacer un resumen de todo esto sería un poquito más largo, pero bueno, lo resumimos en eso. Muy bien. Por tanto, según se desprenden las palabras, una fiesta manifiestamente mejorado. Hombre, sí, por supuesto, o sea, yo soy de los que si hay que apretarse el cinturón, pues nos lo apretamos, pero para unas cosas sí, un año sí, otro no. El año pasado tiramos la casa por la ventana, este año nos recortamos, ha hurtido más ahora lo hacemos, entonces, evidentemente, si nos apretamos el cinturón, no lo apretamos para todo, ¿no? No nos gastamos 11.000 euros, por ejemplo, en sacar tres anuncios de prensa diciendo que, bueno, al final buscando fantasmas donde no los hay, ¿no? Vamos a apretarnos, nos apretamos todos y vamos todos en la misma dirección, ¿no? Y al final ya te digo que sería muy largo de analizar todo esto, pero al final el ciudadano no lo sabe, no entiende de que no haya un equipo de trabajo donde te pueda decir con anterioridad, al final yo pienso que van con el rabo pisado a todo tiempo y para todo, ¿no? Bueno, pues Carmen Contreras, ¿cuándo nos puede decir qué valoración hace de este San Bartolomé 2024? A mí realmente la feria me ha parecido que la falta de organización, una falta de organización brutal. Para empezar hemos sabido los días que iban a ser las ferias y cómo se iban a desarrollar, pues casamente hace una semana o un poquito menos y realmente eso, claro, no hemos sabido nada. Por ejemplo, la banda, cuando la primera charanga, la primera diana, se supo, el día que iba a ser, se publicó el día justamente el día de antes. Encima, bueno, fue totalmente un desastre y encima con una charanga de fuera de Nerva, cuando aquí ya hay charanga y hay banda y que simplemente por tradición en la diana, la primera diana tendría que haber estado la banda de Nerva. Eso por un lado y después también vemos poquísimas ofertas de cosas, de actividades que haya organizado el ayuntamiento. Se ha podido haber un poquito más de chicha en esta feria es gracias a los bares del paseo y demás que han hecho sus propias contrataciones y hemos podido un poquito disfrutar un poco más de la feria. Aparte, entre todas esas cosas, aparte, por ejemplo, el primer día los cacharritos se quedaron sin luz, un montón de familias fueron con sus hijos para montarse los cacharritos y se tuvieron que ir porque no vino la luz hasta horas después y bueno, al final pues totalmente un caos. Ya sí que es verdad que el equipo de gobierno dejó entrever que la feria no iba a ser gran cosa por la situación económica del ayuntamiento, algo que han vuelto otra vez a hacerse eco, sobre todo publicando también en la revista Nerva y haciendo totalmente un uso partidista de este medio. Y ya por finalizar, pues decir que parece ser que este año, no va a pasar el primer año que no se maneje o maneje o maneje, no se han dado a conúmeras a las víctimas del franquismo aquí en Nerva el 26 de agosto. O eso o no nos reciba la comunicación, pero bueno, la falta de comunicación y la falta de transparencia y la desorganización del ayuntamiento es algo que ha dejado atento este equipo de gobierno desde sus inicios. Por tanto, ¿su calificación global es? Es mejorable, es bastante mejorable. La décima feria del jamón ibérico en Cervecería Marobal y la noche del pescaíto en Gasto Bartebeo abrían el telón de estas fiestas en las que los pubs del centro de la localidad con Infinity Manhattan también han tenido un papel protagonista con iniciativas propias como las mencionadas. Bueno, pues un año más se viene acelerando el concurso de Nerva, concretamente la cervecería Roble Marobal y ya son 10 años los que se lleva haciendo. Tuvimos que hacer el paréntesis de la pandemia, como en todo sitio. Y es un concurso en el cual se vuelve a traer 6 concursantes, 3 de la provincia de Huelve en esta ocasión y otros 3 que vienen desde Cádiz, Sevilla y demás. Es un concurso en el cual tienen que cortar el jamón entero en su totalidad. Hay solamente 3 premios. Premio al que saque el mayor número de platos, son méritos propios. Segundo premio es el que saque 3 platos a 100 gramos o se aproxime, cuya media se aproxime más a la cifra de 100 gramos. Y por último, el tercer premio es el premio al plato creativo, el plato original, al artístico. Dicho premio lo valoran ellos mismos, no es jurado. Es un concurso un poco atípico, porque no tenemos los jueces por medio, no es jurado, no. Simplemente ellos mismos votan al que ellos consideran que es el plato más bonito. El concursante número 1 vota a todo lo demás menos a su plato. El concursante número 2 a todo lo demás menos a su plato. Y así sucesivamente. El gastro arte veo todos los años, en la noche previa a que empiecen las fiestas patronales de Nerva, hacemos la noche del pescadito, que consiste en sacamos la freidora afuera a la puerta y la plancha y tenemos una serie de pescados fritos, una variedad de pescados fritos. Yo, todos los años varía, según lo que yo he ido esta mañana al mercado y según lo que haya en el mercado esta mañana, es lo que ofrecemos esta tarde, según lo que haya encontrado en el mercado. Por ejemplo, hoy tenemos el boquerón, los chocos, la pijota, el pez araña, atún a la plancha, las almejas en salsa, en fin. Las actuaciones musicales se han llevado a cabo en la caseta de la Juventud y caseta municipal, con especial afluencia de público durante las madrugadas del viernes y el sábado para ver a Joaquín Padilla y los sabáticos respectivamente. Los más pequeños también han tenido su lugar en estas fiestas con la fiesta infantil a cargo de animación espalur y el taller infantil familiar explorando el reggaetón y sus raíces africanas, ambas en el paseo. Especialmente divertido y muy participativo fue el gran tobogán acuático del centro cultural del que pudieron disfrutar grandes y pequeños. Dos dianas han marcado la recogida de los nerovenses durante estas fiestas, una a cargo de la charanga habana y otra multitudinaria protagonizada por la banda de música Villa de Nerva durante la mañana del 24 de agosto. En cuanto a los actos religiosos, la misa y procesión de San Bartolomé, además del triudo, se han llevado a cabo en la parroquia de San Bartolomé con la asistencia de las personas devotas que también acompañaron al santo patrón y alcalde perpetuo de Nerva en su recorrido por las principales calles de la localidad. En cuanto a los actos religiosos, la misa y procesión de San Bartolomé, además del triudo, se han llevado a cabo en la parroquia de San Bartolomé y con la asistencia de las personas devotas que también acompañaron al santo patrón y alcalde perpetuo de Nerva en su recorrido por las principales calles de la localidad. Bueno, pues hablamos con Fátima, bueno, momento importante, día grande para todos los nerovenses, un largo camino para llegar, como siempre, a este día. Pues sí, la verdad que sí. Y además, como siempre, con el corazón encogido, esperando si hay costalero suficiente para salir en procesión, pero sí, me acaban de decir que hay 20, así que va a ser el año por los que más costalero salga el santo. Porque la verdad es que después se van uniendo en la calle y van ayudando, pero bueno, y ya está. Y todo bien. Claro, y como siempre decimos, que parece que llega este día y se prepara, pero que esto tiene un camino importante durante todo el año. Sí, por supuesto que tenemos bastante trabajo durante el año, porque quiera que no, entre otras cosas, no contamos con muchos hermanos, ahora actualmente estaremos en unos 300 o por ahí. La cuota es muy baja y hay que sacar dinero de lo que sea, ya cada año todo vale más y nada, hay que estar trabajando. Y fuera parte, pues en este mes nos dedicamos entero a San Bartolomé porque es que tienes que preparar todo, tienes que preparar los candelabros, tienes que preparar las tulipas, las velas, todo, vamos, que todo tiene un trabajo. Los paños, todo lo que es la celebración, preparar lo que son los días de triduo, el día hoy grande, todo, todo, por eso. Es muy trabajoso lo que va detrás de esta medalla. ¿Participa Nerva de toda esta celebración religiosa? Pues la verdad que sí, hemos tenido los tres días de triduo que han estado todos los días llenos. Así que muy contento también por ahí, mucha gente de fuera que han venido para la fiesta y que se han acercado porque le tienen esa fe a San Bartolomé y asisten a los triduos. Bueno, rápidamente, objetivos, ¿o qué le pedimos a San Bartolomé para futuro? Pues le pedimos fuerza para seguir adelante. Yo acabo de tomar posesión, como quien dice, hace un mes, me quedan otros cuatro años y bueno, voy acompañada de 12 personas que tienen, se notan el empuje, las ganas nuevas, que eso quiera que no, es un soplo de aire fresco que nos viene muy bien y ya está, que nos dé fuerza para seguir adelante y ya está, dando a conocer la FN. Y siempre con espíritu luchador como San Bartolomé. Pues sí, por supuesto que sí. Bueno, pues estamos con el reverendo padre, con Paule Kane, y bueno, ¿Punto final o cumplido? Punto final, no sé si punto final, misión cumplida, nuestra vida sacerdotal es así, que estamos temporalmente en un lugar, por eso, se puede decir que he llegado a punto final como tal, porque, porque desde septiembre voy a trabajar en Alosna, en mi nuevo destino. He pasado aquí seis años, fueron unos años muy bonitos, estoy contento de esta experiencia, la gente me ha acogido muy bien, me sentía bien aquí, así que, que de verdad estoy, estoy contento. Fue mi primer, primer destino, después de, de América Latina, de Ecuador, trabajaba en, un tiempo en Polonia, un tiempo en Ecuador, ahora, primer destino en Nerva, entonces, fue algo totalmente nuevo, pero, pero estoy contento que fue aquí, y, y que pude cumplir esta, esta misión, la cumplí, gracias a, feligresía de Nerva, a este pueblo, porque, un cura solo no puede hacer nada, pero con la gente, con el pueblo cristiano, no sé si se puede hacer muchas cosas, lo que se pudo, gracias a, a mi presencia, intentaba hacerlo, de la mejor manera, salía como salía, pero, me siento feliz. Bueno, y podemos decir, que Nerva, es un pueblo cristiano, comprometido, con gente, que sabe darse a los demás. Don Santiago, cuando estaba hace un año, en Nerva, en la visita pastoral, ha dicho una, una frase, en Nerva, los que son, son, hay gente comprometida, tal vez, en la misa dominical, todos los domingos, no somos muchos, pero, los que son, de verdad, de verdad son, con esta gente, se puede contar, en cada, cada detalle, de la vida, porque abiertos, ayudan, ayudan mucho, y, lo que, lo que me gusta aquí, que, muchas veces, si se escucha, que Nerva, no es un pueblo, un pueblo fácil, y claro, en la iglesia, las misas dominicales, no, tal vez, no, no hay mucha gente, pero, cuando hay una obra de caridad, una obra en la iglesia, también, entonces, entonces, hay mucha colaboración, y se nota, que la gente está abierta, y quiere ayudar mucho, por eso, se agradece, y yo, agradezco, por, de mi parte, culminando este, este tiempo, que, había esta colaboración, conmigo. Padre, muchísima suerte, en su nueva andadura, y gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias al pueblo de Nerva, que viva San Bartolomé, os quedáis en mi corazón. Con las fiestas de San Bartolomé, concluye prácticamente, un mes de agosto, que se inició con la festividad de la Villa, continuaron con la noche blanca de la cultura, y concluyen ahora, con estas fiestas, patronales, en honor, al santo patrón y alcalde perpetuo, de la Villa de Nerva.